La escuadra de Corazá se establece de momento con color blanco La partida es buena con Kevin Rodríguez, viene con Jonathan Guzmán El recién llegado Jonathan Guzmán, derecha y izquierda, que bien levita, apareció con gran proyección Dos puntos, la escuadra blanca de momento, Emanuel Trinidad no proyecta, Omar Minamonte la maneja con Jonathan Guzmán Jonathan, Jonathan mal individual, enfrenta Charco Hernández, la termina por superar Termina dando muy, muy... La escuadra oscura, la escuadra de Corazá, viene en movimiento, la encuentra con Francisco Sánchez Viene levita, lanza, el balón, sale apenas de pip por diámetro Y en ese sentido Jonathan Guzmán encuentra el destinatario, correcto, tres puntos Los jugadores venían a hacer lo que normalmente no acostumbran Pero también al mostrarse para el coach, que al fin y al cabo es una buena oportunidad en este enfrentamiento Entre ellos mismos, para dejar establecido la pauta de lo que podría ser En el control, y quien lo mueve es Kevin Rodríguez Kevin Rodríguez, el serista perturbera con ala, lo devuelve donde dice Jonathan Guzmán Por tierra, va a ir finalmente a media altura, es decir, encarar, supera finalmente a... Ameno trabajo, el que terminó por gestar, Kevin Rodríguez, apertura para Jonathan Guzmán Le iniciaste famoso, agradecimiento, son dos Al parecer, termina por mandar un benvión verdaderamente poderoso Vamos a esperar a ver que dictaminan para no adelantarnos en la decisión de los puntos Viene finalmente Jonathan Guzmán, termina por marcarlo para la escuadra blanca Bueno, los invitamos a que por favor las disfruten Si así lo prefieren todos ustedes, este... Le extendemos muchas sorpresas, Jonathan Guzmán Tomás Alexander, a Tomás Alexander le mandamos un saludo Tomás Alexander, you are amazing John, gracias, gracias, muchísimas gracias También este partido llevó a todos ustedes, nada más y nada menos que por nuestros amigos De biguete y fierro en hallar, materiales de construcción Todo lo que tú no hiciste para llevar tus proyectos a cabo La pide, la quiere Muy ofensivo, muy seguro de él Abre para Jonathan, Karol, Karol al 3 Mira, qué impresionante Te voy a decir una cosa Viene Kevin con el balón Suficiente tiempo ahí, Jonathan Jonathan a la media vuelta Estamos listos para arrancar este segundo cuarto Y viene Villanueva Alejandro Villanueva, uy, a punto de robar Muy atento Oscar Torres Kevin, la mirada de Kevin, de un verdadero tigre Alejandro, Villanueva Villanueva que abre para Ramos Que no se prepara para nada Si tiran conmuntó la garra Vaya Oscar Oscar con el balón Kevin Rodríguez de lado a lado Jonathan a la media vuelta Jonathan, de madera individual Le baja del choque Busca a Jonathan Guzmán Jonathan Guzmán jugando de espaldas contra el canasto Ah, qué buena jugada, Oscar 68 a 58 en este tercer cuarto Viene Jonathan Guzmán Falta y cuenta la bola Viene Mateo Mateo a la media vuelta Abre para Helio Roba Guzmán Y se viene la clavada Es el momento de empatar el juego Enrique Valenzuela Jonathan Guzmán Sale a máxima velocidad Enrique Valenzuela Viene Davantes Davantes abre para Kevin La quiere Manuel Otra vez Kevin Abre para Jonathan Un, dos La tiene Ricardo Ricardo para Valdez Valdez dispara No le da ni el aro Valdez Entrando en desesperación El equipo de Navajoa Tiene Oscar Para Guzmán Para Guzmán Regresa de esos equipos fuertes que estuvieron allá En la época de los Los sazones de Jalapa Exactamente Esta semana El miércoles y el jueves van a estar acá en partidos de preparación De pretemporada Los leñadores que se mantienen Los leñadores de Durango Y los plateros de Fresnillo Zacatecas Son los equipos que van a estar jugando en la zona este El joven Maravilla se equivoca Y es Villanueva quien Comanda la transición Parece que se animaba de tres Pero no lo hace El que se anime es Guzmán Y buscando la pintura Vence a Zulueta Va una respuesta más de Fennel Y aquí están inmediatamente repartiéndose Es el número 25 Vaya forma de robar el balón A la tierra de nadie El brinco Y ahí están dos puntos más Pero también muy bien lo que está realizando Jevan Douglas Quien terminó asistiendolo Vaya forma Ya empezó a agarrar ritmo ofensivo otra vez Faltaba esa mancuerna De Cuandri ya está afuera Y es ahí donde entra Uriel Para enfrentarse Scott No lo pudo detener Así que